Las olas mueran, miran, miran 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 ¿Por qué te pareció nada? ¿A mí me gusta de mi pierna? ¿Eres el verde de mis amiguitos? ¿A mí me gusta de mi pierna? ¿A mí me gusta de mi pierna? ¿Por qué te pareció nada? ¿Por qué te pareció nada? ¿Por qué te pareció nada? ¿O por qué te pareció nada? ¿Por qué te pareció nada? ¿Por qué te pareció nada? ¡Suscríbete al canal!